Artureando Este sábado 26 en Artureando Tendremos a la gran artista Gaby Zambrano Junto Patti y todas las chicas La pasaremos genial Tendremos la rueda del chiste También talento peruano con Fanny Almenara No se pierda este sábado 26 en Artureando Los esperamos Artureando Este sábado a las 9 de la noche En Viva TV Creciendo contigo